Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo encuentro de la otra mirada educativa. Hoy conversaremos con una estudiosa, con una investigadora, con una docente de la educación inicial, la doctora Ileana Loprioli. Bienvenida Ileana. Cuéntanos, ¿qué es eso de la educación inicial? La educación inicial es la primera etapa de todos los sistemas educativos del mundo, pero mucho más que eso, representa la oportunidad donde cada uno de nuestros niños y niñas tienen las posibilidades para ejercer su derecho a la educación con plenitud. Así que no es solo un nombre, no es solo un nivel, sino que también implica muchísimas cosas a favor del niño. Es lo mismo el kindergarten, porque cuando yo estudié se le decía kinder, ahora se le dice preescolar, es lo mismo. Por supuesto que no, ha tenido un proceso de muchísimas transformaciones. La educación inicial no solo garantiza el derecho a la educación como lo venía diciendo, sino que también implica las posibilidades y las oportunidades que el niño tiene para realizarse. El kindergarten te cuidaba. Pero cuando yo estudiaba era jugar. Ahora se aprende también, no solo se va a jugar. Las dos cosas son importantes. El niño tiene la necesidad de ejercer su derecho al juego libre, sin presión, con libertad. Pero también tiene el derecho a poder ejercer las posibilidades de tener experiencias de aprendizaje. Es decir, que la escuela es oportunidad y debe ser oportunidad para ambas. ¿Se aprende a leer y a escribir, a sumar y restar en el preescolar? Se aprenden todas las habilidades que cada uno de los niños van a responder de manera particular sin una determinante. Es decir, que en el niño los procesos de lectura y de construcción de la lengua escrita, como los procesos de construcción lógico-matemático, como lo estoy mencionando, es un proceso. Pero hay instituciones educativas que exigen que el niño entre a primer grado sabiendo leer, escribir y sumar y restar. ¿Eso es correcto? Forma parte de las diferencias que nosotros tenemos con la gestión que realiza en muchos espacios. Los procesos espontáneos que se dan en estos primeros años de vida hay que respetarlo como tal. Es decir, los niños no pueden ser tratados de manera homogénea. No todos los niños aprenden a leer ni aprenden a escribir. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, Juliana. Pero cuando un maestro de primer grado recibe 40 niños y solo 10 le saben leer y escribir y 30 no, hay una diferencia odiosa en el comportamiento de los niños que también se expresa en la calidad de la educación. Entonces... La educación inicial debe garantizar oportunidades para que el niño se aproxime a la lectura, a la escritura y a todos los procesos infralógicos y lógicos. Por supuesto, como los niños son diferentes, unos van a lograr consolidar el proceso de lectura primero que otros. Si el docente de educación inicial y de primaria asume que ese niño que tiene al frente tiene que no solo ser diferente, sino que valorar esa diversidad, así va a poder entender. Pero tiene un supervisor que va a ver cuántos objetivos cumplió, si cumplió con las metas y ahí no choca eso con la diversidad. La mayoría de los supervisores deberían de respetar las políticas educativas y la tendencia de las políticas educativas es a respetar los procesos de construcción espontánea de los niños y niñas. ¿Cuánto es el número ideal de estudiantes de educación inicial? ¿10, 20, 40? En un aula de clases, ¿cuántos deberían existir? Eso varía, por supuesto, en los distintos contextos, pero nosotros sugerimos, y también depende de las primeras edades, que mientras menos niños, más oportunidades existen de algún acercamiento y de un tratamiento. ¿Cuántos? ¿12, 14? ¿Cuántos días? Estamos hablando de que en los primeros años de educación maternal no debería tener un docente más de 3 a 5 niños. Y en las siguientes etapas de 4, 5, 6 años, donde los niños tienen otro proceso de interacción, no deberían superar los de 12 a 15 niños. No debería ser superior a eso. Hablemos de la educación maternal entonces. ¿Comienza a los 6 meses? Comienza desde antes del nacimiento hasta los 3 años de edad. Y viene a ser una de las etapas y una de las luchas en el mundo que nosotros tenemos. Es decir, que la educación inicial que estaba concebida anteriormente como previo al primer grado, por supuesto se expanda y se amplíe y el niño desde su proceso de gestación, independientemente de cuando la familia lo decida, pueda ser acogido. Entonces hay dos educaciones iniciales. La educación inicial como educación general y la educación inicial del sistema escolar. ¿El sistema escolar comenzaría a los 6 meses? La educación del sistema escolar debe arrancar o puede arrancar también desde el proceso de educación prenatal y educación maternal. ¿En cuál país se está haciendo eso y no solo en sueños? En varios países de América Latina se realiza en procesos de formación desde la educación prenatal. Nosotros tenemos experiencias bien particulares donde en Chile, en Cuba, en Venezuela se han tenido, en Argentina se han tenido oportunidades de sistematización. Tú has dicho una pregunta que es crucial y tiene que ver que existen opciones formales pero también de articulación comunitaria. ¿Qué es lo que tiene que asegurar? Pongamos los criollos para la gente que nos está viendo, para las amigas y los amigos. María está embarazada, tiene 5 meses de embarazo y vive en Caricuao o en La Vega. ¿A dónde puede ir a esa educación inicial desde lo maternal que tú me dices? ¿A cuál escuela va? Existen muchas opciones formativas dependiendo de los contextos y de las localidades. Caricuao, La Vega o Valencia. Por ejemplo, puede ser un centro, existen opciones que se llaman programas, por ejemplo, el programa Comunidad y Familia. Es una opción donde una mujer embarazada, que no solamente es la mujer, es la familia porque no solo la mujer se embaraza, puede participar en procesos de formación porque nosotros no podemos desmembrar el niño de su contexto. Es decir, que quien aprende no es solo el niño, también la mamá. Hay opciones. Ojo, no necesariamente todas estas opciones son formales, sino que forman parte de la articulación comunitaria para tratar de garantizarla. ¿Qué es lo que el Estado no puede? Y esto es bien importante. Es necesario garantizar el apoyo y la plataforma para que estas opciones se puedan dar desde espacios formales como también se puedan apoyar estas opciones que de manera voluntaria la gente planifica. Pero sí existen opciones con poco. Pero ¿dónde va? Hay un sitio donde va de específico porque eso no es el fenómeno. Cuando se un niño va a estudiar, se le dice, vaya a educación preescolar. Y dice, debe tener por lo menos dos o tres años. Y hay algunos sitios, que eran los antiguos hogares de cuidado, donde se dice, se recibe desde seis meses hasta dos o tres años. Eso en términos prácticos para el ciudadano común, más que para los que somos educadores. Yo lo que quería un poco es preguntarte, ¿dónde es ese sitio donde alguien, una mujer, un hombre, una familia pueden ir en concreto a escribir su niño para educación maternal anterior a los seis meses y posterior a los seis meses hasta los tres años? ¿Cuál es la cantidad que maneja? ¿Hay un porcentaje de la matrícula que va a cuánto están yendo a ese sueño que tú nos expresas acá de la educación familia? ¿Cuánto están asistiendo? ¿Cuántos centros hay? Gracias. Ok. La concesión de espacio en estas modalidades es totalmente distinta a las opciones formales. Por eso es que no es solo una respuesta en cuáles espacios. Te puedo dar varias respuestas. Existen los espacios comunitarios que deben ser llevados por docentes. Y aquí quiero hacer, marcar una pauta que me parece que es fundamental. Es decir, que el hecho de que se realice en espacios comunitarios no significa que no lo lidere un docente que esté profesionalmente capacitado para hacerlo en articulación con la comunidad. Pero también es un centro comunitario, puede ser un espacio formal ya establecido, puede ser también existen los recorridos comunitarios donde los docentes itinerantes van de casa en casa. Que nosotros, por ejemplo, hay experiencias donde lo denominan rutas de vida y donde es el docente que conjuntamente con el cuadro familiar o donde se reúnen dos vecinos o tres vecinos. Yo quiero ir mañana a hacer un reportaje, recomiéndame un sitio donde pueden hacer el reportaje que se ocurre. Lo puedes hacer en varias en 17 comunidades del sur de Valencia en el estado Carabobo. Perfecto, Yana. Ahora bien, cuando el niño entra a la educación preescolar fase inicial, seis meses, es decir, la escuela formal donde se paga todo, ¿qué se hace en ese periodo de los seis meses a los dos años y medio, tres años cuando va a la primera etapa del nivel preescolar? ¿Qué hace? Claro, el niño primero tiene una jornada diaria que debe ser diversa, donde se deben atender los espacios de cuidado, primeramente, porque es importante comer, dormir, intercambiar, asearse, pero que no es visto como un espacio meramente de cuidado, sino también como una oportunidad de aprendizaje. Eso primeramente. Y otros, se generan posibilidades de interacción entre quienes. Por supuesto que varía la edad, pero es del niño consigo mismo. ¿Cómo es el aprendizaje en esos primeros años? Tú tienes que generar situaciones de aprendizaje donde la primera persona con la que el niño comparte, además de la madre, tiene que ver, tiene que ser su cuerpo. Uno. Dos. ¿Control de fínteres, por ejemplo? Los procesos de control de fínteres es otro proceso mayor, por supuesto, que tiene que ver con, ya con un niño mucho más grande y depende si es diurno, nocturno, si es anal, si es vesical, pero también es una oportunidad de aprendizaje. Sí se hace en los procesos de formación. Es apoyado en casa porque no se puede divorciar, pero por supuesto que sí es una oportunidad para aprender estos elementos. El énfasis de esa etapa es cuidado. El énfasis. No. No. ¿Qué aprendes? Qué bueno. Qué bueno que lo dices, porque el cuidado es fundamental en esta etapa, pero no es lo único porque estaríamos. ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendes? Por supuesto habilidades en su desarrollo sensorial, perceptivo, en su desarrollo motor. Aprende todas las posturas, los cambios posturales, la concepción corporal, la expresión corporal, en el lenguaje, y esto es también bien importante. Todos los espacios deben garantizar, tanto en la etapa maternal como preescolar, que no exista un día donde el niño no te aprenda una nueva palabra desde la experiencia. En lo emocional o en lo afectivo, ¿qué aprendes? A relacionarse primero consigo mismo, con el resto de sus compañeros, con su cuidador, cuidadora, con su maestro, con su maestra, con sus padres, con su madre. En el área moral, o sea, todas las áreas generan posibilidades para que el niño pueda aprender. Cuando pasa a la educación preescolar, tres años hasta los seis años, ¿qué aprende ahí? Por supuesto que el aprendizaje es un continuo humano, no existe una separación, lo hacemos de manera didáctica o artificial, que un niño pase de una etapa a la otra, pero es todo un proceso. El niño continúa construyendo desde su lenguaje el mundo, continúa construyendo desde su imaginario, su pensamiento. El niño, por supuesto, aprende o crece o se desarrolla posibilidades de la memoria, de la atención, del seguimiento de instrucciones, pero también que son nociones que son fundamentales, también aprende a controlarse a sí mismo, a llevar, no desde fuera, sino desde sí mismo, a controlar su cuerpo. ¿Memoria, control de sí mismo y pensamiento crítico? Por supuesto. Estoy hablando, cuando hablamos de estos primeros elementos que son primarios, como la atención, la memoria, vienen a desarrollar elementos que son fundamentales en el niño, como nosotros sabemos que es su zona frontal, y en ese elemento, en ese desarrollo, tú no separas, sea la atención, la memoria, del pensamiento crítico es necesario, y comienza ¿dónde? Desde la autonomía. Cuando yo trabajo, un niño, en estos primeros años, se trabaja la posibilidad de que él pueda adquirir una postura diferente, que él pueda hacer o construir algo sin una dirección y sin una expectativa que tenga que ser solamente reproductora, yo estoy favoreciendo el espíritu crítico. Cuando yo le invito al niño, que en vez de esperar que yo como maestra le diga que su dibujo está bonito o está feo, sino que yo reboto esa respuesta y trato de que él piense y que él diga cómo se siente con lo que hizo, allí yo estoy favoreciendo el pensamiento crítico. Es fundamental. Liliana, en un minuto, ¿cuáles son los mayores desafíos de la formación docente para las maestras, los maestros, maestros digo también, maestros y maestros que pueden trabajar en educación preescolar? En un minuto, desafío para la formación docente. Valorar la diversidad me parece que es un desafío que es fundamental, generar nuevas opciones formativas donde se rompa con la planificación tradicional que está dirigida a un niño que es un imaginario que ya en las complejidades actuales no existe. Necesitamos un docente, un o una docente que pueda manejarse con flexibilidad, construir opciones culturales, curriculares culturales con otro tipo de pertinencia que responda a necesidades sociales. Y yo creo que en definitiva, creo que la escuela, los espacios de educación inicial deben orientarse y un gran desafío a generar la transformación social que nosotros creemos que solo se hace desde la UTE tenga su origen en estos primeros años. el docente y los niños creo que si protagonizan como sujeto estos primeros años, creo que con certeza vamos a tener un futuro esperanzador. Muchas gracias Liliana. Hoy conversamos con Liliana a lo priori sobre la educación inicial. Será hasta un próximo encuentro queridas amigos y amigas.